¡Ese le es! ¿Qué hago? ¿Cuándo saliste? Oh, desde el sábado. Sí, te fui a buscar, pero no estabas. Piche perro. ¿Y qué hace aquí? Es que... trabajo en las noches aquí con la chava. Uy. Ese güey te va a meter en un pedo. Sí, pero, pues, de algún lado hay que sacar pa' tragar, ¿no? En la cárcel ya no me querían dar. Pues a mí me vale. Tú te vienes a trabajar conmigo a taller. A ver cómo lo hacemos después con el ojete ese de mi padrastro. Aquí no. ¿Les parece poco todas las tarugadas que han hecho? Hasta la penitenciaría fueron a dar juntos. Oh, si ya cambió como yo. ¿No ha visto? Dale un chance. No que necesitar un ayudante. Está bien. Comenzarás como canchanchan. Ganarás poco, pero cuando menos aprenderás un oficio. Gracias, don Iginio. Mañana temprano vengo, ¿eh? Y no podría quedarse a vivir aquí con nosotros, con Andrés. Con Andrés no. No quiero problemas. No más por mientras. Digo. Dormirás en el taller y te daremos la comida. Ah, pero eso sí. Esta casa la respetas. Y claro que sí, don Iginio. Gracias. Bueno, vamos a sonarle. Ándele. Ya la hiciste. Ya vine. ¿Te acuerdas de mi canal a la negra? Néndiga negra, ¿cómo has cambiado? Estás re bien. Órale, güey. Ya ni me acordaba bien de ti. Pues yo de ti sí, pa' que veas. ¿Te dijo Andrés que estoy trabajando en el rastro? Sí, si ya se viste con lo que gana. Y le ayuda a mi jefa con unos centavitos. Ups, a todas emes, ¿no? ¡Negra! Tú a lo tuyo. Y tú. Enséñale a pulir a ese. Mira, aquí nada más se le hace así suavecito. Oye, a ver cuándo vamos a buscar al Plautas para juntarnos toda la palomilla.